Bueno, ahora que con este calor, que la verdad que está haciendo muchísimo calor, lo que siempre recomendamos de acuerdo a las guías alimentarias de la República Argentina, primero y principal, el consumo de agua mínimo dos litros, si se puede llegar a tres litros mucho mejor. Tengamos en cuenta que las bebidas con azúcar, más que hidratarnos, nos deshidratan. También vemos mucho el consumo de bebidas alcohólicas. Esto también hace que nuestro cuerpo se deshidrate más allá que hidratarnos. Entonces es importante el consumo de agua o de jugos naturales. También el consumo de frutas y verduras, ya que estas tienen un alto contenido de líquidos o de agua. Entonces es importante incorporarlo todos los días. Siempre uno recomienda tres frutas y dos platos de verduras por día. Tratemos de evitar los alimentos con grasa y el consumo excesivo de carnes, más que nada de carnes rojas, ya que tienen grasa saturada y esto también nos perjudica a nivel metabólico. Entonces, lo mejor y aparte, porque ya sabemos que hay muchos casos de COVID, es importante el consumo de frutas y verduras también porque tienen vitaminas, minerales y fibra. Y también mejora nuestra flora intestinal, que es nuestra barrera importante para cualquier virus que nos pueda atacar, digamos. Al ingerir jugos naturales, ¿tienen que ser así, sin la colocación de azúcar? Sí, mucho mejor. Si tengo, por ejemplo, si hago licuados o batidos, incorporar las frutas que se puedan consumir con cáscara, incorporar las ya que tienen fibra. Si es mejor, no incorporarle azúcar, azúcar, digamos, que uno utiliza para las infunciones, mucho mejor. Entonces, bien hidratarnos y con los jugos naturales que uno puede incorporar. Si uno por ahí no tiene ganas de consumir o no tiene ganas de comer, aunque sea fraccionar la comida durante el día. Importante el desayuno, que ahí puede incorporar alguna fruta o jugos. Y después, en almuerzo, incorporar siempre alguna ensalada fresca, puede incorporar semillas también, lo que es chía, lino, sésamo. Y a la tarde ya no consumir mucho bizcocho, más que nada pan o fruta o jugos naturales. También importante el consumo de lácteos. Si es descremado, mucho mejor para prevenir patologías futuras, más que nada. ¡Gracias!